¿Para cuándo va a ser la inauguración del nuevo hospital IMSS? ¿Será para el sexenio de Claudia Sheinbaum? La propuesta es que la inauguración del hospital de Ciudad Juárez de 260 camas sea a mediados del año 30. Entre mayo y julio, eso es lo que está programado. Ahora, ustedes sabrán que ahorita el Estado tiene unas caricias muy relevantes de mano de obra. Ha habido vaivenes de la mano de obra porque mucha mano de obra es de fuera del Estado. Se tiene planificado para mediados del año entrante la inauguración de ese hospital. ¿Precisamente por este déficit de mano de obra lo va a atrasar? Yo les digo que se tiene planificado. Ustedes saben que la mayoría de las obras, y ahorita estoy en una cámara que se dedica precisamente a la construcción, se tienen planes para apertura, pero es dependiente de muchos factores. La construcción es multifactorial. El factor que más impacta es la mano de obra. Y en eso estamos ahorita tratando de encontrar la mano de obra calificada y suficiente para poder terminar el tiempo y el informe. Hubo un reporte en el Hospital Morelos del IMSS, donde están fallando los elevadores. ¿No va a suceder otra vez como el accidente de Playa del Carmen sobre el asunto de una niña? Estamos esperanzados que no. Estamos haciendo los trabajos necesarios para que esto no se repita. Tenemos instrucciones muy precisas del director general del instituto para atender esto. Hay un programa nacional para la atención de los aparatos electromecánicos en todas las unidades médicas del Seguro Social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Correa.